Música 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 Bueno, aquí tenemos que coger el libro, ¿no? Música 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 Entonces Hemos gastado muchísimo más recursos de los que necesitamos Porque solo tendríamos que haber esperado Nuestra señora De la pérdida estaría orgullosa de ti Madeline, no te preocupes por Mark y Benjamín, tus dos caballeros y yo Solo vamos a charlar un rato, te lo prometo Música 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 Bueno, vamos a llevarnos del botín. A proceder a lutear. Alcohola hay para aburrir. Son cosas que pasan a la gente. Eh, eh, eh. Eh, la promo, ¿no? La promo dura bastante, ¿no? Ocho días le quedan. Ocho días le quedan. Ocho días le quedan. Ocho días le quedan. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, bro. Un 14. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oh. Ojito, Fobra. Ojito. A ese es rápido. Yo llevo lanzándole esa ayer y nada, eh. Es el único partido. Te quedas atrás, eh. Y Fobra alcanza el nivel 20 también. Que habéis luteado también al de arriba, pero si es muy rápido. Es muy fácil conseguir a R1. Es muy fácil conseguir a R1. Y Zara ha llegado al 20. Como que es muy fácil conseguir a R1. La flipa. Disculpa. Que tengo un super nivel de resonancia. Estoy a 53 ya. Madre mía. Madre mía. Que se dice rápido, eh. Y mira, 5 y 3. Uy, eso ha sido rápido. Ni 3 segundos has tardado. A mi todo. Bueno. Está ya todo más o menos luteado, ¿no? No, estoy luteando. Me voy a lutear en una parte. Tenemos que ir a entregar... Bastardo borracho. Es un item aquí. Mira, está borracho y tiene ventaja en la ciudad de ataque. Y a ver que es una persona que ataca que hace 1 o 4 de daño de trueno en 3 metros. Bueno, está mal, oye. ¿Eh? Acaba de pasar algo. ¿Donde? En la puerta. He salido y ha aparecido una especie de pollo blanco y ha dicho, libro de cuentas. Ah, ya ha explotado y se ha convertido en polvo. Eh, creo que es el... A lo mejor el tío diciendo, te traeme el libro de cuentas. Eh... ¿Vienes? ¿Haces tu labor con un pícaro? ¿Dónde estoy? Ah, voy. Estoy con el micro. A ver, vaya. Acabamos de conseguir una llave. No sé cuál, no sé de qué, pero acabamos de conseguir una llave. La llave es gerendiosa. ¿Dónde estás? ¿Estás lejos, no? Estoy en... Donde hemos peleado con el tío, pues al fondo había una puerta. Eh... Prueba a abrirla ahora. No. Ya he probado. Voy para allá. Ah, pues era para esto, la llave. A ver... Era para abrir la puerta superior. Ah, vale. Para acceder por el nivel 2. Voy a pelear. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Nada más. Es interesante nada más. Ellos están investigando aquí abajo. Eh... Y después tenemos que irnos aquí arriba a entregar... Desarmar. ...el otro. Estáis robando, entiendo, ¿no? Estoy abriendo la puerta, pero sí. ¡Muchas gracias, Izar! Eh... Materiales... Materiales... Materiales. Todo materiales. Ah, aquí hay como... La destilería. Si conseguimos el material podemos destilar lo que él ha dicho, ¿no? Es posible. Eh... Está marcado en el mapa, por cierto. Vale, está... Está marcado cerca de la otra luna. ¿No? Tesoro oculto. No, no. No, no. Está marcado aquí al lado. Está marcado aquí al lado. ¿El qué? ¿Lo de las rosas? Lo de las rosas. Sí, lo de las rosas está marcado aquí al lado. Ah, es verdad. En el TP. El elijo del alquímico cervecero. Sí. ¿Cómo corre? Como que si no se lo quitas. Como que ya lo hemos luteado, creo. Es el cofre que habéis encontrado, ¿no? Es el cofre que habéis encontrado, ¿no? El cofre que estaba ya abierto. Jeje. Pues nada, vamos para... Vale. Vamos a completar la... Hablar con el negro, sí. Con el negro que nos pedía los libros. ¿Dónde está el tío ese? Arriba a la derecha. De castigo a los malvados, ¿no? Sí. Vamos a entregar el libro. Y después de eso nos vamos a... ¿Se desbloqueaba por gacha? ¿O por historia? Eh... Dicen que hay... Que se puede desbloquear por historia, pero no sé dónde... Hay una questline. Para desbloquearlo y también por gacha. Y también comprando el pack de... Basic Gacel o algo así se llama. De todas las formas posibles. Estamos siguiéndote un montón. Hacéis bien en seguirme. Estoy en la dirección que ahora es. Ya. No sé por qué. Por la risa. Una tirada. Ah, mira. Este es el pollo que apareció. Pidiéndome el libro. Ah, paloma esa. Este es un matrimonio que walka libre. Yo tengo una poción de lagos a los animales. El libro lo tengo yo. Tengo el libro. ¿Qué es eso? Oye, ¿qué es eso? Oh. ¿Qué es eso? Cuidado. Porque un serpente en la vida es un serpente en la muerte. Esto no lo puede haber hecho yo. No. 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 Un poco tú es vida de historia, ¿no? Apuñalate tú. ¿Tienes alguna preferencia? No. Vamos a decirle que se apuñale. Pon las risas. Pobre negro, lo va a pasar mal. Lo que te voy a decir, ¿no va a matar eso el negro? Lo mismo. No te he dicho que pares. 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 que no te he dicho que pares. Tú vile sadista. ¿Qué ha hecho conmigo? No al punto de matar a este cuerpo Tú me acompañarás En la oscuridad de la oblivión ¡Escúchame, tampoco quería matarlo, pobre tico! O sea, lo voy a matar, pero no era mi intención Escucha, tiene demasiada vida para el link que se ha apuñolado varias veces, ¿eh? Sí, es un tal arco ¿No podemos huir? Y dejarlo ahí bien Este no tiene esa opción Pobre tico Cáete al sol ¿Cogo de coguros? Eh, no sé, yo creo que me tiene este de vida Yo creo que lo puedes matar ¿Cogo de coguros? Para saber si vamos a hacer descanso largo luego o no Yo estoy casi en tope En reserva Y lo investigamos un poquito más Buscamos una o dos peleas más Escúchame, no era mi intención hacerle esto Este necro no me parecía malo Yo quería putearle a ella, lo de que se apuñalara Yo pensaba que se va de necro por la vida A lo mejor Leo Yo creo que habría que restablecer las vidas de esa Alfie Para que pegara más Es que Alfie no está hecho para pegar con el arma Ay, pobre Ha metido terror en masa Si Y yo creo que estoy lejos Porque si no Ya habéis soltado las armas Por lo menos Nicro y el arma Nicro y el arma Está a 4 de vida Un arquito ahora de Y... Al cuervo Venga Eh, ese cuervo pega más que el tuyo ¿El necro? Si, la verdad es que así es nivel 5 El mío es nivel 1 Me está buscando Estoy bien invisible Estoy oculto Mira la mano No No, no No, no Ala, mi cuerpo Mi cuerpo mata el tuyo No me quitéis la varita que veo, eh No, lo voy a coger la El arma legendaria de Alfie Y equipársela Pobre tigo La verdad que este no quería matarlo Me dejará Me dejará revivirlo Para hablar con él Lo dudo Puedo intentar tirar una a ver con los muertos Eh... Obviamente, ¿no? ¿Y el otro así? No Es que lo tiraste ya El otro día Vaya, pues se nos ha enfadado Qué fail Con lo coleguitas que nos habíamos hecho Hemos castillado a el que era A puñarse a sí mismo una y otra vez Durante el ritual Se ha puesto furioso Hombre, normal Yo esto no lo hice Así Hasta alguien se ha marchado del grupo Vaya cabrón se ha pillado Eh... Corazón sombrío Se ha ido a tomar por el culo Normal, tal vez te digo A punto estábamos De que la AFL se fuera No se ha ido la AFL de mi cara Yo he perdido la AFL en mi grupo Yo he perdido la AFL en mi partida de honor Pues... Pues si voy con todo mi cariño El sábados a la puta calle Es que... Venía temporada de Puey Y no tenía tiempo para ellos Pues nos quedan las torres de Nataluna, no? Eh... Tenemos que buscar... Si, porque entiendo que el de Puerta de Valdur es para cambiar de acto Así que nos queda literalmente Lo que se supone que era la misión del acto ¿Desde cuándo hemos ido de primeras a la misión del acto? Estamos haciendo un Valdur's Gate en toda regla No, un Hogwarts Legacy Ese Bueno, también haces un Valdur's Gate O un The Witcher 3 ¿Quién ha ido a rescatar a Ciri de primeras? No he jugado a The Witcher ¿Has jugado a Fallout 4? Si, claro Vale Admítemelo ¿Has ido alguna vez a rescatar de primeras a tu hijo? Que va No me acordaba nunca del hijo Pues el The Witcher es lo mismo pero con Ciri Mira la Pet Como viene por aquí Bueno, pues aquí estamos, gente Uy, me voy a aprovechar ahora que no está Neo Pues ya está todo, todo, todo visto, salvo las torres ¿Has visto dónde está tu cuervo? No, dónde está mi cuervo Míralo, anda Aquí sigue Vea, eres feliz Vale, podemos meternos por la parte de abajo Y cruzar por aquí abajo y ver que hay No sé lo que te voy a decir Podemos ir o por abajo o entrar directamente por las torres de alguna Lo que tú quieras El cuervo se lo está tomando como un pachorra, eh Vamos para abajo a mirar ¿Cuándo hemos ido nosotros en línea recta? Cuando lo que hay delante es un enemigo Voy Estaba... En ese caso viene línea recta que voy Estaba ocupado Jajaja Uy, aquí no habéis mirado antes Hay que maduras de daño radiante en el suelo ¿No hemos terminado lootear aquí dentro? Pues eh, lo creía que habíamos terminado nosotros lootear por esa parte Ah, no Pero por qué estamos ahí... Se habéis ido por cada uno por un lado ¿Y por qué no? Ahí queréis entrar todos por el mismo sitio Me está recordando a cierta persona que ya no está jugando con nosotros No, 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 no Se lo preguntaba Era una pregunta Exagerados, exagerados Así también empezó cierta persona que ya está con nosotros Pero eso era otra pregunta, eh Mira, aquí tengo unas puertas pesadas De roble Esto es lo demasiado Jajaja ¿La abro? ¿O no quieres que la abro? Espera, pregunta Dime si puedo hacerlo o no puedo hacerlo Vale, os veo Voy para allá Si no tendremos que montarle un telegram a ver si responde ¿Dónde? Pero abre ¿Pero tienes que fallarla encima? Si Tengo más, tengo 27 Tengo 27 intentos más ¿Solo? Si, está abierta ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero por qué habéis bajado? ¿No me habéis terminado de mirar por aquí por el lateral, no? ¿Ahí es donde hemos peleado con la...? El problema es que si dejo a Neo en muchos sitios, en una zona más sin nadie, en la lootea entera Que nos conocemos ¿Y qué ven? ¿Qué opinan de mí? Pero es que luego uno no lootea y se queda sin nada porque esta gente también son hurracas Totosaxos Si ellos supieran que cuando no están mirando off stream yo me meto y les quito cosas del inventario Eh, paña de percepción por aquí ¡Dale la palanca, Kronk! ¡Esa no! ¡La otra! Estamos entrando aquí como quien no quiere, por Pedro por su casa, eh ¿Tú qué dices? Caliz de oro, lingote de oro, caliz de plata Me llevo también el cuadro Y el otro cuadro Regístalo Libro de impuestos Que no me dejes cosas jodridas en el inventario Ya lo tengo interioritado Vale, ¿Quién es este? Fanatica Chris No tiene pinta... De que esto es continuable historia, no voy a entrar por aquí Mira como le cierro la puerta para que no vea donde estamos No tenía esa intención, era por ver que hacía la palanca Sí, sí, sí Cuénteme más Uno, dos, tres... No sé si comprame este juego Dragon 2 Maddox, ¿Qué opinas? Que este, si te gustan las películas animadas, está muy 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 bien Y Dragon Dogma es mucho más gameplay ¿Has jugado Dragon Dogma 1? Si lo has jugado Dragon Dogma 2 es Dragon Dogma 1, pero... Que bueno te lo oyes, fin de historia Pero mírate si te funciona bien, porque estaba diciendo que había muchos... Eh, bugs, ¿No? Te iba muy mal No, sobre todo problemas de rendimiento, yo no lo he comprado solo por eso ¿Qué había aquí abajo? Nada, ya habéis looteado Y materiales ¿Y por qué no ir abajo abajo del todo? ¿Qué dices? ¿Y casi todos los dos de las aves están aquí? ¿Abajo del todo no nos interesa bajar el subsuelo? Estamos abajo del todo, ¿No? Ah, que se baja por una... Ah, que está la raíz Está a punto de tirarme Yo también lo estaba mirando antes Yo al principio también estuve a punto de tirarme hasta que vi las raíces ¿Todavía sigues con la pet? Sí, la pet me dura Me dura todo lo que yo quiera Veo que no hay nada más, ¿No? Era solo un sitio donde lootear y habéis looteado no había ni peleas ni nada No, estoy viendo si hay alguna entrada para ir a algún lado, pero... Si había peleas, no tenían miedo No tiene pinta, parece que era como para lootear y ya está Igualmente, mírate bien lo del Dragon Toma porque creo que dicen que el rendimiento lo han mejorado muchísimo Yo tengo que mirarlo a ver si lo han hecho Yo lo tengo, lo podemos probar cuando no esté con esto, ni con Diablo, ni con Poe, ni con Diablo 4 No voy a jugarlo Vale Di No Tres años más tarde Vale, vamos por aquí y cruzamos Tres años más tarde, jugará a Dragon Toma 2 y diremos No, porque estará jugando a Poe 2 Nos quedan 900 de experiencia, eh, por subir el nivel Aquí hay una persona Si, lo he dicho antes Si, lo he dicho antes Punk Vengo a matarte Me infiltraron un campo dentro de los arpistas con la protección de una clírica, se lo une Eso es información para tus superiores Buenas noticias, tu muerte inminente Eh, podemos intentarnos colar aquí a ver si hay cosas interesantes A ver, tengo que decirte que el puente delanteo de la principal estaba lleno de cadáveres A ver, aquí podemos ir arrasando con absolutamente todo, eh Quiero decir, estamos en la alzaluna, en teoría toda esta gente es enemiga A ver ¿Hemos venido o no hemos venido aquí a arrasar con todo? Si Pero, oye, y si tiene unos fotos buenos que podamos comprarles Ah, queréis entrar en plan coleguita antes de decidir A ver, está todo en rojo, eh A ver, yo no sé vosotros, yo vengo automáticamente a llevarme barriles explosivos ¿Ya los has encontrado? Si Son de agua, son de aguardiente, ¿no? Si, pero explotan igualmente Y esto, no sé que es lo que tiene Una ruta de la enfermedad de la enfermedad radiada desde un barril en el cargo de la carga A mí me suena el dibujo, el icono Suena el guajo, lo está diciendo Lo está diciendo Un cincuento Uff, no pinta bien, eh Está chungo, eh Creo que no, eh Lo puedo investigar yo Es un barril de cerveza, eh Venga, voy a intentarlo Si, te vamos a apagar el destino No, intentarlo tu Yo de mientras voy a ir mandando los barriles No, no sé, si es que no sé dónde coño estáis Eh... No, bueno, joder, hemos seguido... Tal vez por donde iba la tía, a la izquierda Por donde hemos saltado A mí ya no me ofrece tu opción A mí ya no me ofrece tu opción Tengo que sacar un 9 Pues vela Como ese Como este Como ese A ver, son los centarines Los centarines son para que os recordéis vosotros Yo no sé por qué dejamos al enano borracho hacer las pruebas de inteligencia Eh... Porque le... Porque Leano está borracho Y no importa tres carajos de lo que sea la prueba Oye, yo lo veo quedando todos así con seguir todos los poderes ilícidos, eh ¿Esto te iba a decir? Jajaja Hasta que algo se descanse en la oscuridad Y el sueño de trabajo No, no nos podemos quedar El pato aún es... Placid Se está cabrando la tía, eh, no sé por qué O está corriendo Ah, eres tú Ah, yo pensé que estaban persiguiendo a la tía ¿Dónde está la tía? Eh, puedo investigar el barril Pues nada, me lo llevo Suerte Nada, claro, tengo un menos uno Normal No, no, pero a ver, ¿cómo lo ibas a identificar? ¿Cómo lo ibas a investigar? ¿Saxo? Pues no lo sé Pero me está haciendo... Me está dejando hacerlo No, 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 me refiero ¿Cómo lo vas a investigar? Si no hay barril ¿Qué barril? ¿Barril? ¿Qué barril? Hay que arreglarla más Si... Si es que le puede... Le puede la ansia, eh ¿Tú no le has dicho hace un momento que se lo llevara? Aclárate ¿Yo? ¿Cuándo se le he dicho que se lo llevara? Me gustaría llevármelo Y hace cosas con él Y hace cosas con él He visto a gente lo que tengo que aguantar Y nosotros lo que tenemos que aguantar es un pícaro que no se va a hacer es su trabajo Coño, ¿qué trabajo voy a hacer si llegas tú y arrasas con todo? Pues eso, tu trabajo es llegar... Y generoso no seas Hay más ímolos, ¿eh? Más... Más gusanas Como... Como enano Y cafre Es... Arrasar con todo lo que pille Y con lo que no también Mira, hay un acceso para gatos Un agujero Que te partas, coño Yo, nada ¿También crees que te partan las cosas? Uy, cuidado donde estás posicionado, cuidado donde estás posicionado Yo no sé que te ha empujado, ¿eh? Tranquilito Bueno, ¿qué? ¿Vas a meter a Alcy o pasamos y vamos a... Cuidado con esto, cuidado con esto Cuidado con esto Que os tiro a rasca, ¿eh? Joder, rasca, ¿tabas por culo? Yo lo que quiero es liberar a la bici ¿Quieres que transforme a Alcy o Meta por ahí? A ver... Entramos por la puerta O entramos por la puerta directamente Vamos a entrar por la puerta Andamos, Axor, andando Axor, que te muevas O nos vamos al puente y entramos por delante en plan frontal Pero... Quédate quieto, pesado El tío que... O la persona que nos ha parado en el puente Yo pensaba matarla Ya no está, ¿no? Se ha metido por la puerta, supongo Bueno, ¿estamos ready? Empuja a mi pobre pollo Toma Estamos en combate directamente ¿Qué ha pasado? Eh... Cruzar la puerta, es lo que ha pasado ¿Qué hay? Necrótico A ver, ¿qué tiene esto? Velo necrótico Hay que quitarle 20 de vida Pero, ¿sois consciente de la gente que hay aquí? Si no, cabe casi la pantalla Es resistente aquí a todo, ¿no? Bueno Venga, va Dispara ¿Este tío es un invocador? Sí, pero sigue siendo resistente Hasta que no le quitemos 6 más No le puedes quitar 6 de vida, ¿no? Al bicho de en medio Sí, claro Raskat, ataca Si no le pego, voy a atacar No, ya no puedo Cuando me has dicho que voy a atacar Raskat no llega Tienes que pegarle tú ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, Saxon? ¿En serio? ¿En serio, Saxon? ¿En serio, Saxon? ¿En serio, Saxon? Le he hecho pifia y critico a todos ¿En serio, Saxon? Me ha quedado un tumulo ¿Tiene a ver? Tiene resistencia a todo, eh Tenías que pegarle a uno A uno Y le fallas a ese Es nivel 6, eh Sí, los pegan por ahí Son nivel 8, eh El problema es que tenía resistencias, que recibía la mitad de daño de todo. Son tres negros, ¿no? Sí. Está muertísimo si no lo saben. No hay paz para los malvados, conjuro neumático a nivel 3. Reanima a un bicho, déjalo que lo haga, tiene un revésio en aquí punto. A estos bichos, a estos bichos los bajamos en un momento. A ver. Nomás no le han avisado, a ese pobre Heisenberg, es inmune al ácido, al veneno, perdón. Ha sido así. Casi. Vaya. Si me lo matan... Si me lo matan, lo mata. Ya está. Lo deja posicionado perfecto. Me voy a hacer una gracia porque es que ahora mismo me estoy imaginando que directamente nos vamos de aquí, salimos por la puerta y cogemos y decimos, oye, que ya están todos muertos, ¿eh? A los otros. Literalmente están muertos. No nos cabe la bandera, tenemos un desplazable para ambos lados, ¿eh? El problema es que de eso van a salir más zombies. Bueno, vamos a ver. Yo me guardo al lado ahí. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto. Lo preparo para lo que viene siendo los siguientes turnos. Un aceleradito bueno. Básicamente. Y agrandado para encima ser más tocho. Bueno, ¿a qué? ¿Vamos para adentro? Y... ¿Me queda algo que hace con la opción adicional? No. Toma a Stromed, te lo mando. Lo he hecho que nos quedaba un bicho. ¡Ah! Inmuna daño necrótico. Tu dale que le tires en su... El bicho que inmuna daño necrótico. Hostia, os esta tanqueando un montón, ¿eh? Vale, les inmune. No me lo voy a guardar por un smite. ¿Para él? Mi turno. Tu turno. Tu turno. Tu turno. Digo pergamino de telaraña. Le meto un pergamino de telaraña en medio para que la gente vaya más lento. He leído arpista terraplanista. ¿Qué ha hecho Alfie? Saltar. Algo útil, ¿no? Bueno, pues nada. Vamos a pegar las flechas. Pues nada, cometeremos el pato. Ponk. ¡Hala! Y para atrás. Tenemos que empezar a ir avanzando, tenemos que llegar a los necros. Sí, sí, hay que avanzar. Ya. Ya tienen cuatro carices esqueléticos. ¿Vas a saber qué es el carices esquelético? Incubar una envoltura. Vale, vamos a ver, ¿qué podría dar en área para matar aquí a todo el mundo? Explota ese daño. Tendrías que acercarte para los de la derecha, ¿no? Ole, qué bonito. Ha sido una buena tirada, eh. Digáis lo que digáis. Bastante buena. Otro. Madre mía, acabo de haber liado ahí. Has dicho que eso explota. Sí. Cuando llegue el turno explotarán y crearán un necrótico. Ah, vale. Bueno. Uno más para matar. Tengo el guero. Tengo el guero. Da un crítico para quitarle 12 vidas. Ya, ya, pero vale con lo que he limpiado. No lo tengo mucho. ¿Sabéis la cantidad de cadáveres que me voy a llevar de aquí? No sé si puedes llevártelos. Los arpistas del suelo sí. ¿Nos rematas tú con el loto arquero? Sí. Vale, voy a acercarme y voy a ir pegando. Queda uno que tiene poquita vida y luego ya por los de abajo. Voy a arme aquí por no adelantarme yo solo simplemente. Que os de abajo si les hacemos una bolita con agua lo podemos destruir. Y si no que Alfie les caiga encima. A ver. Y me voy para acá ya. Alejandose encima de los bichos que vienen, eh. A ver, a ver. Ahí no está la jaula, te doy en cuenta. Aquí hay una puerta que es luego que venía por ella, eh. Sí. Puertas por todos lados. Nivel nueve. Nivel seis de guerrero y dos de pícaro. Cómo huye, tía. Cómo huye. Qué vos oír. Siete de guerrero. Qué niveles de pícaro? Dos. Puede bastante obvio que uno de pícaro, no? Me dará una acción adicional más, creo. Exactamente. Ladrón. Dale, me posiciono Androska se viene. Me meto ya ahí en medio? No, no. Aguanta que ellos se van a posicionar todos por aquí. Los matamos. El próximo turno es donde brillaremos. Aquí ya lo que puedas arranco. Porque van a venir corriendo todos. Claro. El próximo limpiamos y en el siguiente avanzamos. Tiene una potilla de fuego si quieres. Creo que está avanzando ahora mismo. Son débiles a fuego? No, pero le quedan dos de vida. Son débiles a que le golpees. O que poquito. No ha pegado mucho esa bola de fuego, esa bola de botella. Bueno, pero que si saca uno y medio. Mueve a tu bicho, déjalo cerca, que luego nos haga front lane. De hecho, ponlo en la puerta, que se coman todos los hechizos de largo. Yo no decido. Va solo? Va donde quiere. Si, va donde le da la gana. Lo has hecho de tu equipo, pero no lo manejas. No es tu minion. Si le hacen focus por eso. De puta madre. Es inmune. Nos habría gustado más que vinieran, pero está bien. Pues nada, vamos a acercarnos. Bueno, llego ni de broma. Yo tampoco llego. Bueno. Quiero correr. Me pongo aquí. Y me oculto. No me llegan ninguno de los dos arqueros, eh. Oye, Alfie hace lo que da la gana, eh. Debería haber llegado hasta más para adelante, pero bueno. Coñe. Tiene una bola de fuego donde están tus aliados. Bueno, si es de la escuela de vocación, no hace nada. Pero no sé si es un... Entonces no sigue un necromante. Eh... No. Esculpir conjuros, eh. Magia de sepultura. Nada, tío. Pero parece que debería serlo porque no le ha hecho nada daño a sus aliados. Fíjate. Eh... Cierto. Cierto. Hello. Hello. Follow me. Ok. No. Joder. Qué gasto en sus turnos en hacer eso, Alfie. Ahora lo puedes volver a transformar, no? Eh... Sí. O no. Hostia, que no le quedan cargas. Bueno, Alfie es relativamente tanque, si hay diecinueve hacia Alfie, ¿eh? Por eso. Se ha llevado más daño él por tirar la bola de fuego que nosotros. Ya ves. Habría que romper los huevos estos, ¿no? Bueno, fuera. Hostias, se viene. Ten en cuenta que hacen a O.E., si puedes luego quedarte lejos de Alfie. Y el mago es este y este. Y luego está el de arriba, pero ese ya no... ¡Hasta luego conmigo! El otro está aquí atrás. Hostia, me ha roto la acelerada de esa mierda. El agacis, ¿no? Sí. El problema de romperme la acelerada es que pierdo el turno, porque entro letargo. No sé si es lo suficientemente tanque, ¿eh? ¿Será un hechizo nivel 4 lo ha curado eso? ¿O me he equivocado yo de hechizo? Me he equivocado yo de hechizo. ¿Lo... ¿Puedes romper? Sí. Ok. Sí, sí, yo lo rompo. Creo. Se ha quedado 3. Pues disparo yo. La de múltiple. No. Puedo tirarle con el mago si me toca antes que el entorno. Ya está, ya está. Tira con la flecha múltiple. Tómalo. Tirale una poti, si no. No puedo tirar una poti. No, no, Alfie. Está Alfie en su turno. Tú mata. No, a ver. Lo que veáis. Yo pego y ya está. Alfie hace eso. Alfie ya se ha curado un poco. Que me equivoco, he ido con Juro al curarle. Pero mata significa cierta. Coño, me he matado dos. Sí, ¿qué hace? Pone el huevo aquí en medio. Bueno, no es problemático. Aunque lo rompamos antes de que acabe la siguiente ronda. Bueno, no. Esta, no. El escudo. El escudo. El escudo. Y ese es el escudo que te has dado con un teratí micro. No importa. Y es el escudo de nivel 1. Ese, ese ahí arriba. Ehm. Es el tuyo. Sí. Le voy a tirar una flecha ahora de contundente. A ver si lo tumbo. Bueno. Dado que se me ha roto el acelerar por esto. Ahora por el mago. Vas a pisar fuego, ¿no? No. Casi. Madre mía. Entiendo que el huevete no tenemos forma de pararlo. Ehm. No. Sí que va a explotar y no va a hacer daño. Me encanta. Me encanta. Nos está atacando un montón esa mierda. A ver. Se ha muerto, ¿no? El huevo. Sí. No. Se ha eclosionado. Y lo ha muerto, no. No. Este a la derecha. El que estaba aquí. Ah, el que teníamos nuestro cuerpo grupo lo he matado yo con mi bicho. Hostia, está demasiado lejos. ¿Me puedo acercar un poco más? Tiene 20 de vida el... Y está en el suelo. O sea que deberías hacerle permacriticos. Ah, sí, sí. Pero estaba viendo si ha llegado para el de arriba. Mata al de abajo. Luego vamos a por el de arriba entre todos. Claro. Ahora cogemos al de arriba y le decimos... ¡Oy! La verdad que ha sido una buena pelea. Estamos jugando mucho mejor desgracia bastante. Las peleas ya son... Tenemos como demasiados recursos. A ver si sabes que claro, al principio teníamos un golpe, un hechizo. Venga. Para. Un golpe, un hechizo. Para. Ah, coño. Falto yo. Tenemos opción de hechizos. Tenemos más ataques. Aguantamos más. Vale, vamos a ver. Queda alguien con vida. Queda... Aquí uno. Aquí otro. El de arriba. El de arriba le tengo que acercarme más. Para poder dispararle. El de arriba no le llego por los pelos. Podría gastar el salto de tier 2. Y empezar a pegarle ya. O aguantar un turno. En el siguiente turno le pego yo para tumbarlo. A ver si puedo tirarlo fuera. Listo. Aquí tengo... Hay. Vaya hostia se lleva. Axon. Dígame. ¿Tienes flechas de empujar? la idea es tirarlo acierta no estoy en mi turno no puedo abrir las mochilas matad el huevete que no nos explote encima y y a lo que podáis no sé si jugármelo a alguna cosa el solto no, la flecha de teletransporte la de transposición go, 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 go creo que me va a dejar un lugar donde me va a tirar abajo yo también lo creo igualmente lo haga, ¿no? espera a muchos tenemos que revivirte ala, venga, fuébatela vaya, por otra y ahora empújalo venga, va, empújalo ese cada vez no lo puede lutear bueno, y que y lo que nos vamos rey va a un cada vez que no va a lutear va a un cada vez que no va a lutear por el micro aprovecha ahora que podemos lutear yo lo que quiero de transformar son los cadáveres la pregunta mía ahora es ¿cómo hago de aquí? saltando tengo una llave uno de estos bichos tiene una llave vale, aquí hay una puerta cerrada está justamente aquí la puerta pues tengo una llave legendaria pues seguramente sea esa puerta seguramente eh, recordad sube de nivel hemos leído a todos ahora va bien sí y luego aquí hay un montón de cadáveres me gustaría recogerlos voy a saber lo que hay que hacer eh, órdenes una de nuestras batidoras de mieliki guarde su alma avistó una caravana de sectarios desde lejos era la trémula línea de luces que avanzaba lentamente en la oscuridad la secta dispone de medios de los más tenaces para cruzar incluso las zonas más perjudicadas por la maldición de las sombras y tengo intención de apropiarme de ellos preparaos para interceptar e incautar lo que sea que estén usando Jaira desde la última luz pues Jaira desde la última luz se ha comido una mierda bien gorda aquí hay una palanca vamos a ver primero vamos a subir de nivel ahora bien, subí de nivel mmm nivel 9 más salud más rasgos de clase y dos objetos de conjuro conjuro es de nivel 5 eh, ya tengo como uno de nivel 5 eh, mira elemental el tercero es una pet doblega la barrera entre los planos hasta que expulsas una aliada elemental que te sigue lucha a tu lado venga nube aniquilado lo que no tengo son otra vez los secretos subidos no hay manera no, sabes si ahora cuando los consiga subas el nivel te deja tirar los más fuertes tengo un dominar persona para que uno cambie su para que sea colega y movilizar monstruo atadura a planar apuntas a una criatura ultraterrena y vinculas su conciencia y la tuya te seguirá y luchar a tu lado como aliada o sea, lo que tiene Neo si, pero para criaturas ultraterrenales que no se cuales son cambio de apariencia ah mira, te lo pone abajo celestial, elemental, infernal puedo cambiar toda la party donde te lo pone yo aquí no lo tengo abajo ah, vale arrojas una criatura al objeto con la mente hasta 18 metros una vez por turno puedes volver a lanzarte el quinesis sin gastar ningún espacio de conjuro destierras a tu objetivo marchitar confusión no hay ninguno que me guste especialmente me voy a quedar con la teudora plana me quedo con uno de ellos pues la telequinesis también tiene muy buena pinta la telequinesis es una risa no te la puerta hecha y el dominar persona también tiene buena pinta la otra opción es que te pongas el muro y lo uses de defensa el muro de piedra es ese vamos a tener otro minion la posibilidad de tener mucho minion era la idea que querías celestial, elemental criatura, férica o infernal ¿habrá muchos de estos? ¿puedo hacer los míos? pues no lo sé no, da igual 10 turnos o muchos turnos aceptar la pregunta ahora es ¿qué ha pasado con los esqueletos? ¿han subido o no han subido el rango? ¿cómo se puede ver eso? cuando utilices el hechizo tienes que mirar si te deja tirarlo de un nivel más alto sí, de nivel 5 creas un ghoul volador que está especificado en combate a distancia creas un ghoul que está especificado en el combate cuerpo a grupo ah, pero eso no me crea uno en tu caso debería crearte dos creo por tu clase sí, bueno esta me decía que eres un esqueleto con lo cual entiendo que igualmente van a ser dos con lo cual ¿estás a cuántos hechizos? ¿cómo a cuántos hechizos? que te vendría bien a hacer un descanso ¿no? eh, a ver por el hecho de ripocar todo pues entonces hacemos el problema es que tienes que coger al haber entrar y al haber salir mira alfi ¿what? me fit de hielo ¿de dónde has sacado todas esas pets? me he puesto a mirarme los conjuros de alfi y ah, se me ha olvidado alfi es un druida invocar elementales y esas cosas son cosas de druida tiene más pets que el invocador de pets ¿pero qué coño? bueno, ahora sí que hay que hacer descanso largo ¿no? mínimo corto mínimo hay que hacer muy corto no, pero no, pero largo porque el negro no tiene no, a ver puedo aguantar un ratillo tengo unas cuantas la cosa es ¿dónde está mi elemental? ¿dónde está mi poder de elemental? ¿arriba a la derecha? no, pero si ya lo tenía de antes ese es el de nivel 4 acabo de conseguir el de nivel 5 ¿no? este sí pero no lo tienes asignado ¿ves que no estaba mal puesto en la barra? el conjuro no está preparado obliga la barrera entre los planos hasta que expulse ¿cómo que no está preparado? ¿qué necesito para que esté preparado? tienes que ponerlo en la lista de conjuros que te están ahí quítate por ejemplo la lista que tienes tú en blanco ahí no está en el de elemental tienes que ponerlo ahí ah vale tienes que quitarte uno de esos y vos te lo pones ahora y me quito por ejemplo este el acelerador que hace eones que no lo tiro y poco este y mira que es que es de tus mejores conjuros ¿eh? ya, pero a quien se lo tira a cualquiera de los dos guerreros incluso a ti va a tirar más hechizos por turno sí, el problema es que me cuesta un hueco de 4 ¿de 3? estoy de nivel 3 ahora ahí siempre estoy de nivel 3 entonces hacemos un descanso corto aunque sea no, hacemos descanso largo que tengo que recuperar los hechizos y hacemos lo de los cadavres que así tengo que ir de todos estos y a mí me gustaría pillar cadavres vale así que el elemental de aire problema ¿sabes cuál es? que aquí se está matando por culo con lo cual pásame a Alfie hostias no lo tienes tú en tu baúl a ver qué a ver qué está en mi baúl sí, por eso, por eso que digo pero si lo tienes que dar a Alfie ¿no? o Alfie me los da a mí no, lo puedes soltar tú vale lo tienes tú en tu baúl el baúl no es de Alfie es tuyo es ex es del jugador pero la cosa es que yo no puedo cargarlos tienes que dar el control de Alfie ¿no puedes dar lo que es antes del baúl? botón derecho soltar pregunto a mí me lo puedes poner en el inventario que es lo que no podíamos por la fuerza es del baúl botón derecho soltar no, no que quiere coger que quiere cogeros de aquí los cadáveres del suelo ah, vale los de aquí dice claro acabamos de pasar por tenemos aquí como 10 cadáveres me gustaría ¿por qué no tiene 10 cadáveres? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los 3 aquellos 9 todos los agrupitos de ahí en principio vale, vale eso para eso primero hay que hacer un descanso corto los puedes coger tú mismo, Neo mandarlos tú mismo al baúl a tu baúl y luego en base hacemos el intercambio ya está o lo dejas en tu baúl que tampoco pasa nada no puedes mandar un cadáver a tu baúl desde tu propio inventario y nos hablamos de historias la historia es que yo no puedo soltarlos ¿no puedes darle botón secundario enviar al almacén o algo así? no, eso tú no te dejas tienes que irte al vale, pues pásame el control de Alfie o el de Neo si es la cuenta lo que no puede solo tenemos que coger esos dos sumatros un segundo te vale coger mi personaje ah, bueno te vale coger el enano por ahí hola a lo tuyo lo cojo yo vale, este es el otro del inventario yo, tu control, ¿no? si, tienes que dejar otro personaje tú no te deja, no te deja mandarlo no te deja, ¿por qué? no, no te deja mandarlo no te deja mandarlo tienes que dejar a alguien lo tienes que dejar, tienes que ir yendo continuamente al claro, tienes que ir al campamento y dejar uno allí no, pero por eso te digo que está súper lejos dame, por eso te decía como hemos hecho antes que tú salgas a Alfie y yo la secaba vale, pues devuelve mi personaje y dale a Alfie al mío a Sarsour ahora estoy confuso ¿quién tiene Alfie? dale a S yo devuélveme el mío y dale a Alfie a Sarsour espera, espérate espérate, sí listo no, al revés no, no, no no, que es si, te lo he hecho no ah, claro ahora y ahora quieres tú que Alfie lo tenga a Sarsour ya está si, vale ahora yo me voy de aquí porque me tengo que llevar con Alfie mira porque esto es torno creo que es el acampamento si, sale por la puerta ya, ya que no esté ni aliqueado a Alfie no puede salir claro si es que así no lo que he dicho es que es un lío porque es que encima te tienes que ir a tomar por culo creo, ¿vale? no no te vas a ir a la puerta no, no, me tengo que ir a tomar por culo de todas formas no queríamos ir a descansar yo por mí tengo que ir a descansar lleva a cierre muy petado de inventario y todo a ver que le jodan a los cadáveres si no que es un jaleo y tenemos para un rato ya habrá situaciones más sencillas en las que farmear cadáveres tengo que hacer el salto por aquí y ya está pues vale si no y si no te vas a hacer un descanso largo pues vámonos directamente para allá y ya lo y ya sacaremos cadáveres de otro lado directamente a mí teniendo invocaciones nuevas me gustaría reinvocar todo por eso tranqui tranqui me estoy alejando ya lo suficiente espera os aviso ya está lo que pasa es que tengo que transformar a Alfie en oso ¿no? para poder tener los cadáveres en inventario si para eso tienes que hacer un descanso ya está hemos hecho el descanso corto vaya pasión ¿no? si ala inventario vale y pasándome cadáveres no hola Star como estamos ¿estamos bien? El negro está explorando ahí mientras El negro está yéndose a vender Si yo no puedo ayudar a los colocadores Me falta, soy demasiado tonto Tienes que irte a la posada A la posada A luz de la luna El día puede invocar muchas más pets Que el negro, pero no quería espoilear Anda Y vamos, es que te vende Yo es que como no suelo montar a pets No conozco ¿Qué tal la campaña? Pues vamos guay, la verdad, está siendo entretenida Estamos pasándonos guay Estamos a puntito de entrar a las torres de la luna Y hemos hecho todo lo demás del acto Si no terminamos hoy el acto, máximo mañana Bueno, mañana, la próxima partida Mira, el muro de piedra lo tenía para prender Y el de atadura aplanar también lo tenía para prender Y el mal de ojo también lo tenía para prender Ah, no No tengo nivel para el mal de ojo Claro, aquí ya está Faltan los otros de fuera Otro dentro, como hemos dicho Bueno, de dentro solamente hay uno Bueno Es que ya tienes que haber hecho por unas cuantas veces Está bien, pues ya está Yo contento Pues entonces A sobar Un momentito Suelta a mí Va a ser un cadáver A ver, están Están otros cadáveres tirados en el suelo O estos son los que no Esos son los que no pudiste gastar Sí Voy Estoy haciendo un poco de orden Ahora tengo un montón de colas en el baúl Ah, pues estos sí me sirven para hacer gul Al menos los dos que hay aquí Pues déjalos ahí y luego los usas No se van, ¿no? ¿Pudimos ganar en paralelo a los ghouls y a los arqueros? No, pero gasta los hechismos ahora No, pero bueno No, porque cuando hagamos el sueño me los quitará, ¿no? Claro Por eso digo, gasta los espacios ahora Aunque gaste el cadáver Yo sé hacer la prueba de si puedes Comprendo Sí ¿Eh? Puedo llevar a... No Voy a llevar un máximo de pets Eh, o los cadáveres o los ghouls La cosa es que los ghouls tienen más vida Son voladores La puta es que son... Sí Es tu hechizo nivel 5 Pues es una putada porque... Quiero también elementar ¿Y que te recuperas la recuperación arcana? ¿Te recuperas la recuperación arcana? Cualquiera Cualquier nivel Claro, recuperaré el 5 y me invocaré el otro O sea, puede recuperar un equivalente a 5 huecos No puedo usar los hechizos 5 Porque voy a gastar un elemental y otro en los ghouls Bueno, voy a hacer un total de 5 Milo, gracias por ese prime A ver, tú puedes hacer invocación de nivel 5 Recuperar hechizos arcano Y invocación de nivel 5 Pero sí, no puedo tener los ghouls a la vez que el otro ¿Vosotros no podéis hacer eso? ¿El qué? No Cambiar los controles No sé si Isaacs a lo mejor que es el que controla el personaje puede pasármelo Yo no sé A sobar La última vez creo que no he dejado ¿Eh? ¿Gale quiere hablar? Sí ¿Qué te pasa, Gale? No quieras tema, eh, Gale, que nos conocemos Buenas noches Estoy aquí por nombre de Gale de Waterdeep Él desea que te extender una invitación para una conversación privada A comunicar un mensaje de Gale Pero tú no eres Gale Claro Vale Vale Pero me está diciendo que descanse, ¿no? No No De hecho, que sigas el sendero, ¿no? ¿Qué sendero? ¿Este a lo mejor? No sé No sé Aquí hay... No No tengo ni puta idea Daremos una vuelta Parece que lo más ha dejado podemos ir desde aquí arriba ¿Mientras haces eso? ¿Para que se va a hablar con Gale? Sí Pero nos ha hecho como que nos pedieron materiales para sobar Bueno, como hay que sobar Puede ser Le doy a sobar A ver si deja Misiones Hemos llegado a la torre de Salazaruna Donde Canción Nocturna ha puesto en marcha un asedio Tendremos que oírnos paso por la fortaleza Hasta que Drizón Sí queremos sellar la fuente del poder Tras los parásitos Vale Luego ¿Qué me cuentas, Gale? Nada No me ha interpretado nada Pues sí En teoría supongo que se va a sobar Porque ha dicho que estaba en el sendero Pero aquí no hay ningún sendero Vale, pues Así que de verdad Al fin invoca más bichos que yo Mis bichos, de hecho Maldito sea Bueno, al fin voy a invocar elemental, bueno Elemental, normal Y cero de los bosques No nos ha hecho la Ah, mira Ah, sí Hola, Herminita A ver si te vas a tener que hacer roll la druida Eso tiene toda la pinta No, no No me pongas esos ojitos No me pongas esos ojitos Eh, McCloud Tienes el perfil abierto Y el bicho Eh, construido Échale un vistazo, por favor ¿Es una tuya este cielo lleno de estrellas? Me está poniendo ojitos Sí Yo también lo pienso Ya que has perdido la otra Dele tema a este, ¿no? Una polla como una olla Mira que me están empezando a gustar las orcas Bueno, mal que no hay ninguna orca Debía suicidarse o algo así, ¿no? Eh, sí Básicamente Hacer una la huapba En la absoluta Eh, en pos de destruir la absoluta ¿Tienes miedo? No Estoy, uh, Te asustado No O Courage O Reason Cannot change the charge I've been given There is no point in running from the inevitable I can feel it Ever since we set foot in this strange corrupted land The closer we get The heavier my own heart becomes Stay with me a while They will come all too soon O sea, que solo quería una última cita Pobre tico, después de lo que va a hacer Vamos a ser coleguitas Ya hemos perdido dos miembros del equipo Ahora vamos a perder el tercero Que te den por darme tanto ¡Que no te he tocado! Ay, ese es dragón Además vamos guay Mañana me podría jugar un ratito Y gracias por apoyar el stream Que bonito La verdad que la visión es bonita Si no fuera porque ¿Cómo decirlo? Gale es tío Por lo demás todo bien Es buena gente Me callo Desde luego a nivel de personalidad Mucho mejor que la otra loca Que las otras locas Ya se de que habla No, ¿verdad? Con esa ropa que me llevas A ver Tormentas primordiales Chorro de aire Conmoción Tierra Podemos al ataque sísmico Golpe terrenal Aliento de invierno Ahí tienes dos cadáveres ya Ahí está mi elemental Aquí están mis dos goals De combate a distancia Primer bicho de Alfie Aquí están estos dos Competencia, competencia Lo gana negro Lo gana negro por invocar no muerto Este Aquí está el escudo Yo tengo el elemental de aire Ojo, esto es lo que hay que hacer Para poder moverse Vaya party Nos hemos montado aquí Un momento ¿Quieres turnos? Toma turnos Eso sí Empiezo sin hechizos de nivel 5 Y uno de 1 Y uno de 4 gastados Yo como paladín Yo podría invocarme también No muertos Porque soy el paladín De los no muertos Vaya tela de party Que llevamos Espérate Y a ver Si quieres Yo le puedo coger Y que Alfie tenga el hechizo De levantar no muerto También Yo tengo el de Dominar personas Pero es un tier 5 Mientras no tenga más huecos Bueno, ahora queréis entrar Por el lateral de chill O entramos de frente Había puertas, ¿no? Por donde estábamos Había dos caminos Que no hemos visto Si, es más que nada Por el espacio Que nos toca pegar Eh, no No es tanto Podría ser más Pues venga, vamos Y Alfie Porque no se ven Conmigo en un almacén Porque está conmigo en un almacén Que aproveche Debería haber vuelto Con mi personaje Pero bueno Esta va a una distancia Apagada O sea que ahora vamos a investigar Por abajo, ¿no? Por donde estábamos Por el lateral Venga, más puertas Como corre el enano Fíjate Como viene el enano Bien volado Vaya Party de colgados Vaya gente La que tengo detrás Solo no estamos, eh Eh, coño Que había un tío ahí Ah, espérate Me falta invocar a alguien Ah, oye Aquí está tu cliente malchito Sí, sí Espérate Que me llegue el turno A ver si lo controlo de vuelta, ¿vale? Pero espérate Tengo turno Ahí está el turno Ahí no llego Pasamos turno Para que venga Sí, hay que pasar turno Para que venga Ah, Niclo Pasa 800.000 turnos Espérate Lo que estoy viendo Es que a este bicho Lo que es saltar No salta Bueno, te hará Cuando lo mataron Que no puedes hacerlo De campamento y volver Voy a... Sí, no tiene licor de volar Sí, tiene licor ¿Ese es el metal? El no, sí El elemental de fuego Es que lo ha pasado Por ejemplo El elemental de fuego Creo que no tiene el turno De verdad Lo tienes a media vida, ¿eh? Bueno Es el que tengo Conquístalo No tiene... Hijo bura Hay que matarlo Sí, hay que matarlo No tiene nada, ¿eh? No tiene forma de groser ¿Te matas, Neo? Pues muy buen elemental Se va a quedar aquí Como el crítico Que me ha metido ¿En serio no tiene una opción De salto en el elemental? ¿Cómo? No, no Pues lo voy a sustituir Por rasca Pues lo voy a sustituir Por rasca Y no ahí A ver Mapa Eh... A ver Podemos dar toda la vuelta Y entrar por el... Principio Y que es tu elemental Espérate Espérate porque también Se me han quedado Dos pájaros ahí Tengo una ahí Además, imbécil Pero el elemental En serio El de fuego No tiene nada Para hacer eso Míralo El de aire Es que puede Tiene correr Distorsión elemental A ver No sabía que pudiera Ser un problema De invocarme el de fuego A ver Espérate El botón Coge una mano ¿Qué es lo que hace? Distorsión elemental Te envuelve una niebla Plateada Y te teletransportas Ah, dale Eso Eso Dale, eso Ah Es un TP Es un Michecer ¿No te recuerda A ese capítulo De esos Simpsons De muñecos Que se mueven Y saludan como idiotas? Tenemos dos puertos Tenemos Una escalera Una puerta Y otra puerta Y otro camino Que no conocemos ¿Cuál queréis? Por delante Vale Es que hay dos caminos Que son al final De donde estábamos antes A ver Camino con sangre O camino con menos sangre Alguien está jugando Al escondite Con los arpistas Pero no puede callar nada El camino Inmovilizar persona Y ya está Y barriles Con cosas para el saxor Nah Son bajuras Deja de matarme a bajar Vale Vamos aquí arriba Yo iría por aquí Aquí tenemos Otra puerta Y otro camino Y un pozo ¿Abajo? ¿Qué preferís? Ven, vamos abajo Pozo 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 Vamos a abajo Al pozo ¿Dónde está el pozo? Por cierto Nada A lo mejor un sitio Por donde lo podemos saltar Aquí podéis saltar Bueno, eso lo dices tú Hay palancas No, hay placas Imagino que has mirado Todas las escaleras Y eso, ¿no? Sí Esta puerta No se puede abrir Entiendo La que no he mirado es Forzar Yo abro la puerta ¿Cuál de ellas? La que tengo en frente Aquí hace ruido Aquí ha hecho algo Un ruido Ha hecho un rugido Cuando me ha acercado Hola Hola, tuvo Aquí no he estado yo En mi partido Cofre Como materiales Para la investigación A la costa De la espada ¿Va a dar por quererme A mi compañero? Sí Estamos investigando En la torre No, no Me refiero a los A las invocaciones Al fin las invocaciones A ver Vale A ver Tenemos un montón De palancas Que se llama Palanca De la celda Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vamos a ver el registro En la lista De los prisioneros Que ha pasado Para las morras De la torre Alza Luna La página se abre Con estos registros Fion Pluma Ligera Se traslada al cuidado Del discípulo De Balzahar Yusuf Furaja Se le encuentra Muerto en la celda Los restos se envían A la cocina Ok Anouska Tarasova Jura lealtad A la absoluta Se le remite Para la subjugación Nota Ahora los experimentos Del discípulo De Balzahar Tienen prioridad Todos los prisioneros Se envían A su laboratorio Tan pronto como vuelva Entre ellos Diestra Panthenon Calderilla Celtron Y Bulwren Bunkle Bulwren Es el que teníamos Que rescatar Así que Abro las celdas A riesgo De lo que pueda pasar Ojo Saltar aquí abajo Saltar aquí abajo Es Supuestamente Submigesto Perder dos puntos De vida solamente Uno me sale bien Pero vamos a hacer Primero lo de las celdas Y luego vamos Esta es la parte De arriba De la escalera Pues vamos a ver Palanca De la celda común De la prisión De Alza Luna O sea que voy a abrir Todas las palancas Pase lo que pase Chego la escalera ¿Esta? Se han abierto Todas ¿Qué habrá pasado? Lo sabremos En otro momento Vale No sé Ve Me habéis encontrado Escalera arriba Y cofre Sancho ¿Para qué abras? Voy Escalera No puedo subir Porque están subiendo Los elementales Ahora Hay un montón de cofres Aquí ¡Holyways! Como mola Porque aquí Esto no lo había visto Uy Una tiara Diadema del intimidado Mientras está amenazado Quien porta este objeto Tiene una modificación De más uno A su CD De salvación De conjuros Enviar algo para venir De guardar Por la Por la Por la ¿Veis? ¿Veis diciendo lo que vas encontrando? Si pues Dinero Por la Por la Aquí Hay una zona secreta Pues Ahora vamos Materiales es poción de resistencia al fuego y poción de cegación, de cegar, osea de que te lo quita. Uy, herramientas esas más trampas. Nicro, te estoy vigilando, eh. Pues si rompes ese muro... Desde aquí lo dudo que pueda. Mírame dónde estoy. ¿Qué hacemos aquí arriba? Hay algo aquí arriba. Aquí hay un sitio también para bajar. Y no hace daño. No hay nada, no. Los gritos sospechos son de aquí abajo. Creo que bajas al mismo sitio que por el otro. Porque tienen... Oye cosas aquí abajo, cosas que gente no tiene nada que perder. Ya no quedan secretos que guardar. Llegó antes que tuneado. Pero si no quiero venir aquí. Quiero bajar por las escaleras normales. Nos falta saber qué ha pasado con el amigo del otro. Se lo ha llevado, lo he leído. Estaba... El otro de aquí. A ver si lo vuelvo a leer. Esta luna era celdas, ¿no? En un principio... Creo que nos han trasladado al laboratorio de Balthazar. Ah, vale. Pues en el laboratorio de Balthazar ya hemos estado. Todos los prisioneros se envían a sus laboratorios tan pronto como vuelva. O sea, tiene que haber otro laboratorio en las torres de Aza Luna y tiene que estar por aquí. Vale, abre la puerta. Esa puerta. Esa puerta. Hago una puerta que no abro. A ver, aquí hay algo, ¿no? Camino. Camino que no parece que haya nada. Ok, sí. Para adelante. Queremos explorar todo. Voy a subir a la izquierda, a ver qué veo. ¿Qué es esto? Sí, estoy explorando. Sí, por eso. Un alijo secreto. Hace mucho tiempo que no encontramos comida, ¿no? Vale. 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 Dilo por ti. Yo he ido dejando algunas provisiones. Dilo por ti, claro. Es verdad. Hace mucho tiempo que no luteo nada, ¿no? Dilo por ti. Dilo por Leo porque, madre mía, las manos más rápidas. Pero aquí no hay nada. Qué raro que no haya nada. Aquí hay un barco que podemos interactuar con él e irnos a tomar por culo, ¿eh? Abre este muro. Te recomiendo, Dicti, si vas fuerte, delirio billón. Y si no vas fuerte, te recomiendo que pruebes con Lifeforge. Harvest. Y por aquí abajo. ¿Te has dicho que habrá? Aquí donde estoy hay otro muro para romper. Vale. Muro de sobrevivencia. De todas formas parece que te ha encontrado en otra. No es mal y corriente. ¿Has ido por el otro lado o no has llegado a subir? Eh... No, no. Estoy abajo. He ido por la izquierda. Tienes otra celda. Eh... Vale. He hecho una ropa... Eh... What? He encontrado un cal... He encontrado un cal... He encontrado el calabozo. No. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. ¿Qué es eso? Uy, me he dejado creo que un becite lleno en algún... Arriba. Horror ganchudo. Bueno, venga, hasta luego, gente. Ah, mira, vamos a acabar en el mismo sitio. Ah, no veis aquí. Aquí se puede bajar. Hola Saxor. Por aquí se puede bajar y va a pasar el calabozo. ¿Y aquí arriba has llegado a mirar? Sí, no hay algo. Sí, no hay nada. Vale, pues entonces, solo nos quedaría bajar. Sea por donde sea. Podemos bajar por aquí mismo. El resto del piso está totalmente mirado y rebuscado. Pues toca bajar por el calabozo, ¿no? Pues venga. ¿Por dónde bajamos? Por aquí mismo. Estoy yo. Vale, hasta allí hay que ir por... Por aquí. Vale. Me falta la mina de los minions, creo. Yo me he dejado a rasca arriba y ahí se me ha quedado. Rasca, tus elementos de fuego, el becite barro y tienes al ghoul volador en otro lado. La inteligencia de las pets es un poco... dudosa, ¿eh? Bueno, cuando bajéis, bajad en sigilo. Porque hay enemigos rondando. ¿Cómo lo sabes? Porque he bajado 10 subidas. Porque he bajado 10 subidas. Recuerda que las pets hay que hacer lo del C para que se... ¿no? No todas pueden bajar en sigilo. Ah. Eh. 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 Tenemos aquí un bicho de... A ver si puedo verlo. A ver si puedo verlo. A ver si aquí no lo veo. No puedo marcarlo. Espérate. Voy a mirártelo. A izquierda lo verás. Ah. Los roros reganchidos estos son los que estaban en el Under Dark, ¿eh? Los que estaban en el Under Dark, ¿eh? Es nivel 4. Si. Es nivel 4. Y hay... 2. Que nos ve. 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 A mi no me ha visto. A me si. Neo. Eh. Que diga eso. Bueno, vamos a transformar a Alfie. Encima le hace daño eso. Hostia. A transformar a Alfie la metió en combate. Le vamos a pegar. Le vamos a pegar. Le vas a poner alguna pet cerca o le pego desde aquí. No me dices a mi, ¿no? A cualquiera de los dos que tenga pet. ¿Quieres que ponga una pet cerca suyo? No, le pregunto. Si no le pego desde aquí. Toma, una pet. ¿Te vale? No puedo tener ventajos. ¿Por qué no puedo tener ventajos contra este objetivo? Si estoy en sigilo. Ah, esto no llega. Si, me sirve porque así le pego crítico. ¿No os habéis peleado? ¿No os habéis peleado en combate al otro? No, el otro no. No, si. Están los dos, están los dos. Si están en combate. Vale. No voy a gastar la acción súbita, eh. No la gastes. Con todas las pets que hay aquí. No creo que haya que traer mi turno. Con todas las cosas que no se pueden mover de aquí, ¿me dices? Porque generalmente de aquí creo que casi nada se puede mover. Lo suficiente como para pegar. Ya. Lo voy a tener que dejar aquí, punto. Ah, no. Ahora tienes el elemental de aire. Tienes dos elementales. No, uno es mío. Ah, uno es el de Alfie. Esto es el de Alfie. Y ahora, sí. Ahora que haga está el turno en actuar. Y por lo pronto vamos a hacer esto. Eh, no, haz que ser malo. ¿Te ha quedado un elemental de Alfie? Me pegan los primeros elementales con la broma. Hay que dar payaso, me he caído un padre. ¿Lo remato yo? Eh, remántalo tú, al primero remántalo tú. No, se ha quejado a dos, en serio. Vamos, con tanta gente que está en una zona chiquitita es un coñazo. Mierda. ¿Qué has tirado? De invisibilidad. Pero es que de invisibilidad me corta la concentración de la marca del cazador. ¿Veis a alguien? Eh, no, me he visto cerebro. ¿Dónde de coño estaremos entrando? Eh, aquí está Gulbren. ¿Muerto o vivo? Ahí está, justo debajo de las torres. La colonia debe estar cerca. Eso debe ser donde los tadpoles han llegado. Aquí hay una membrana para romper. Hay, hay alguien aquí, a este lado. Está muerto. Me he pensado que se puede atravesar esto. Aquí hay más gente, otra membrana. A mí me lo llama Calderilla. ¿Dónde ves tú que sea Gulbren? ¿O es otro? Ah, Gulbren. Político. Vale, ¿Misiones? Rescate a Gulbren. Ahora sí tenemos un motivo para poder ir a decirle. Va a ser que no. Coge los cadáveres que seguramente ahí haya rena cuajos, eh. ¿Dónde? Los cadáveres esos. Yo he cogido aquí un rena cuaje de un cadáver. Yo he abierto todos los cadáveres y no me han instalado. ¡Hostias! ¿Sabes qué cadáver es este, Saxor? El que tiene yo de arriba. Ah. En serio. Sí. A ver, ¿has cogido tres gusanos de ese bicho? No, pero es que teníamos antes de los otros dos fanáticos que había antes. Aquí hay un goblin. Ha looteado sin decirte nada. Y ha cogido cadáveres. Ah, la madre que lo parió. Pero vamos, que tampoco pasa nada. No, 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 simplemente es que no me había dado cuenta. Tú tampoco. Parece ser que no hay nada más aquí, ¿no? Pues a romper la membrana y avanzar. Aquí. ¿Tu membrana? ¿No lo veis? ¿O cómo se cruza de ese lado? No, no, no. ¿No veis a los...? ¿O no se puede llegar? A los, sí. A los que se comen los cerebros. A los... ¡A nos! A los hermanos de nos. Hay peña, lo que no sé es cómo llegar ahí. ¿Cómo lo veis? No sé. Dale al botón que hay a la izquierda del 1. Porque lo tenéis en... En resaltar. Vale, vale. No tiene pinta que haya ligado por aquí. Yo voy sin eso. Voy sin eso. Vale, pues entonces debe ser que hay como varias bajadas. Aquí está la principal, que es la que... Aquí arriba debe estar el agujero que hemos visto. Debe haber más bajadas disponibles. Pues salimos de aquí entonces. Sí, no tenemos muchas alternativas. No tiene pinta. ¿Por qué? ¿Eso? No. Mira, mi pollo y tu perro están aquí. ¿Dónde están? En la entrada. ¿Quién es el que está dando el aura de resistencia al veneno? Es probable que sea el... Ah, la de... No, la deriada. Claro. La deriada, la... La deriada, la... Que te quites el maldito sigilo al fin. ¿Había algo más por donde os lo ponéis vosotros? No. Pues nos queda entrar de frente entonces. O coger el barco e irnos. Hay más... Hay más... ¿Y el barco a dónde nos lleva? Ni puta idea. Pues vamos al barco. Igual hay más bajadas, ¿no? Hay otros dos sitios por los que bajar. Creemos que nos van a llevar el mismo. ¿Otro dos? No tengo ni idea. Hay uno en una de las celdas, que es este de aquí. Y otro en el agujero rojo por el que... Se tiraron los calabres. Ah, dice que he asociado de daño. Yo creo que son diferentes. A ver. No dice que hago daño. No hago daño, así que... Voy a saltar. Tú dirás, ¿a dónde te lleva? Eh... Lleva al mismo sitio. ¿A dónde es el mismo sitio? ¿A la cárcel? Sí, llega a la parte de abajo del todo. Vale, o sea que está donde estábamos. Sí. Y el de sangre será por donde caen los cadáveres. Que también es el mismo sitio. Probadlo. Voy. No debería. Está muy lejos, ¿eh? La sangre está... Porque había aparecido justamente al lado donde están los cadáveres. Ya, solo los juegos funcionan a veces así. No sé dónde está. Voy para abajo. Venga, va. No, aparezco en el mismo sitio. Y aunque decía que no me ha hecho 22 de daño. O... Pues con cuidadito, entonces. Pues ya está. Tenemos que irnos en el barco o por la puerta de arriba, la escalera de arriba. Es que hay que probar el barco ya que estamos aquí. ¿Por qué no? A ver a dónde nos lleva. De hecho, mi spell tiene que estar ahí arriba. Porque me han tirado solo. Sí, te tiras solo, te tiras ahí las pets. Es por turnos estos juegos. El modo combate, sí. El resto del tiempo es libre. Pero sí, es un juego por turnos. Cuando estás haciendo interacciones por turnos. De hecho Los turnos son relativamente largos Porque igual en una pelada Son muchísima gente peleando El barco está aquí ¿Sabéis quién no ha venido? Todos mis putos minions Pues No sé Parlando Esperamos Los dos que extraer A mano Si no sé si al menos Si les hago saltar el desnivel Si vendrían No lo sé Hay otro desnivel Hay dos saltos Son muy tontos Y el pollo Si es que encima Son como los más tontos Los que Son los que pueden volar Los que deberían tener menos problemas Porque vuelan son los más tontos Que ahora la cosa es Se van a quedar todos ahí afk Si los tengo anclados Y ya no tienen desniveles Y no a ver si con suerte Cuando cambias de distancia Puede Te aparecen todos Igual que antes Con Si por lo venido Están viniendo Vamos a probar El cambio de distancia Mientras las cuerdas Se mantenga en la nave Está bien amarrada No se puede sacar Ya está Esto es para irnos a última luz Para huir Nos quedamos Bueno pues podemos cambiar de distancia Para volver para atrás Para salir de la zona Pues nada Nos vamos al otro sitio Donde están las escaleras Mira ahora Sienen tus pets Mira como vienen Por cierto Tu pollo Está en modo sigilo Por eso va tan lento Pues debe llevar En modo sigilo Lo más grande Que vamos Un puto ejército Detrás nuestra Ahora si que podemos ir Oficialmente a ver Con barcos En cuanto pillemos Una excusa Vamos Bueno yo no sé Lo que voy a encontrar Así que yo entiendo Estén giro Por ahí Pues hay peña Y hay combate Automáticamente creo Hostia Hay mucha peña Así que no tengo combate No no Es que están en combate Los nuestros Y los de ellos Ok A la madre Fanático Macólito Es todo lo que hay Ahí dentro Pues están peleando Entre ellos Aún no Están esperando A que entren ¿Quién ha entrado En combate? Los de la posada Son los que estaban Enfrente me parece Que no estaban En el campamento ¿Sabéis que podemos ir Por el lateral? Desde esta habitación De al lado Pero si se están peleando Yo no veo Yo no veo a los de la posada Pero Puedo ver si está por detrás Y he echado una mano Es que si no Lo van a matar Es que es lo que decir Tenemos que ir a ayudar Vamos para adentro Por delante Madre mía A ver si que no cabemos Yo sigo Y es el que está peleando Hay un más seis A la izquierda Hay un más ocho A la derecha Hostia ¿Y eso? Lo que? Ha tirado como una especie De vórtice Y los ha arrestado Será un poder líquido Bueno Pues empezamos a pegarlo A matar Todo lo que podemos Este va a ser un poco caótico Pero bueno Tiene niveles bajitos Ya me han visto Que no se cabe Dios Dios Has visto la barra Allá arriba de enemigos Ya me han visto Más trece a la derecha Estoy en front lane Entonces voy a quitarme la puerta Y vosotros Ponedos delante Cuanto podáis Es que deberías quitarte De ningún que puedas Tú Yo también Estoy enfrente De todo el mundo Vale Es mi turno De hecho Son un montón de turnos De golpe Os estorbo Para el paso A mi no ya estoy fuera Así que Voy a empezar a desarmar a la gente O intentarlo Espérate A ver si puedo sacar a Alfie Coño Aunque eso Como ataque a tu oportunidad Alfie Es que si no No podemos salir nosotros Vale Alfie fuera Bueno Ya no puedo hacer más Primer elemental Elemental puede salir fácilmente El negro Tiene su TP automático Vale Vamos a ver Si es por Gastar o no gastar El paso brumoso El TP no me gasta Me gasta acción adicional Tiene que acción adicional Al bicho Simplemente Madre mía La relación de turnos Le acabo de pasar por el telegram Madre mía A ver si A ver si Me estorba la puerta Rompe la puerta Tiene 24 de vida Casi Tengo más bicho Le puedo seguir pegando La cosa es que no quiero dejarlo la puerta atascada A hecho se van a tener que quedar medio atascados en la puerta Bueno Simplemente porque no da movimiento que puedan hacer otras cosas Ya Vale Ya puedo sacar al No puedo sacar al mago de aquí O si Eso no lo he visto Ostias Que coño Que te han hecho Porque no No salía que me fueran a pegar Pero si me han pegado Voy a hacer una de las cosas especiales de Rasca A ver si puedo No llega Rasca Mierda Rasca es uno de los pocos pets que puede levantar Me molesta a mí lo de la barra de turnos El tiempo No se si se puede quitar No hay más No por aquí Para que no me lo hace Si me vais a poder levantar ¿no? Yo hasta que no llegue el turno mío Me estás diciendo que una de las pets de Alfie puede invocar otra pet Yo te levanto el próximo turno creo Me han matado en un solo turno Vaya tela Quien queda nada ¿no? Queda tu pet Queda el perro Si no y yo Y ladría de Si te tienes el crítico Las puertas no te habías la recuerda Si puertas Bueno Ala Más 14 de vida Pues somos un cebo tan apetecible para un mago Aquí una lluvia de escape Hay dos aquí ¿eh? Entre medio de esa tumulto de gente ya Espérate, espérate Que voy a invocar incluso Otra pet más Con Alfie Hay más minion aquí atrás ¿eh? Aquí Más enemigos Madre mía La que nos espera Y este dicho ¿qué hace? Oh me lo he revivido Gracias No me lo he revivido 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 Contra existo No posee Lleva un remersión y coja Lo que ha parado Es una acción De un bicho Así que Me da igual Políticos Van a perder la mitad De la población Pero bueno La otra mitad La estrenamos nosotros Así que Adiós al cuervo Para eso lo he puesto ahí Hay que matar a este Al Al adepto ¿Por qué? ¿Le parece que es buena idea Colarse aquí en medio? ¿Qué tiene el adepto? Me da buffon Acaba de romper la puerta La buffon da Calonizar divinidad En bullo un aliado cercano De gloria Le da Municipal de más 10 A su tirada de ataque Vale Ya me están invocando Toma Madre Madre mía Hostias Terror en todo Ahí la acaba de liar parda La verdad que Le están dando Con todas las áreas Estas pistas Son un poco cutres A ver Tampoco es que Nosotros Vengamos muy preparados Soy yo O se han quedado El turno Eres tú Espérate A ver Nos vuelve a tocar Si Uno muerto Me queda solo una flecha Multiobjetivo Así que Bueno La madre discípula Estrella Tiene 117 de vida Y Tres imágenes residuales A ver Se caí bien Tío No es que ni lo he visto Ahora Volvamos a mi esquinita A cubrirme Más uno A ver, hay que mandar a los dos tíos que hay en la puerta ¿Qué hay alguno más? Tenemos a los tíos casi, casi cuerpo, cuerpo con nosotros Ah, sí Queda uno Al lado de Alpi Toma Ay, a dos Dos de vida Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Algún problema? Estoy a 15 de vida, ¿eh? De hecho, voy a volver a mi turno Para que nadie me ve Cancelo el terminal turno Y me tomo una mega poti ¿Qué es? ¿Eso qué ha llegado? Eso es la druida Eh, las invocaciones de alfino tienen curas en área, ¿verdad? Porque no me vendría de coña Tengo dos minions y yo bastante jodidos No ¿Juegas con Miki Crack? Nunca jamás No lo he hecho hasta ahora Estoy jugando con Neo Con alfino con alfino Con alfino con alfino y con Saksor Buena esa Vale, quedan Bueno, queda peña ¿De cuántos salidos hemos perdido? ¿Ha muerto alguno ya? ¿Alfistas? El de ellos no, casi Casi, pero no Creo No puedo poner el alto en mi Si no es mi turno No vamos a reír, no vamos a reír un rato Lo pincho es quien los ha hecho La druida El personaje de Una de las peces de alfino Le ha vuelto a dejar a los de vida Es una pifia Te voy a gastar el verdugo porque no quiero gastar el turno en Porque quiero meter otro flechazo, simplemente Ay, Dios Tenemos uno arriba, eh Cuidado En las Estas de arriba yo no Buena Ya no hay un más 13 en ningún sitio Solo hay un más 7 Bueno ¿Quién queda, Alfie? Vas a intentar saltar el hielo Sí Luego cuando abramos esta puerta podemos meter a 3 más en la pelea ¿Arriba hay varios enemigos o me lo parece? Solo hay uno, ¿no? El acorde de oquimera Sí Ah, no, hay dos También está Marlys Tú y yo deberíamos subir Las cámaras aéreas Puedes ponerte el punto de vista de uno de los que está arriba de Alfie Si los ves De alguna forma fácil Hay una escalera enfrente Y en nuestro lado Diría que no Sí, dentro Bueno, dispararé Dentro de donde estábamos, ¿no? Sí Parece que sí Ah, la cámara Buena Adiós, Adeptin Ah, la Adepta, ¿no? ¡Oy! ¡Oy! De igual Pero mientras en la Pets Eso, Nicro Nicro, lo que ha saltado es ¡Ostia! Que había uno más aquí Acaba de aparecer ahora ¿Se ha seguro? No, no, estaba aquí antes Pero que no Me había olvidado El que El que está ahí en medio de todo el mundo, Nicro Es la invocación de una de las invocaciones de Alfie Es la Pet de la Pet O sea Es la Pet de la Pet Petception ¿Ya están ios atacando? No, es que sigue el terror Bueno, así por lo menos están medio a salvo Sí, nos acercan al Guardián de Fe El Guardián de Fe es la invocación que han hecho ellos Básicamente si te acercas y entras en tu usuario Te pega Pero de mientras no te pega Y él pierde vida igual al daño que te haya hecho Pong Oh, qué pesadilla Le ha dado una patada Sí, ella es Aira, es una droida Te voy a salvarla, ¿no? Eso es un poder ilícito, ¿eh? Sí, y se llama puto agujero negro Te voy a intentar salvarla Sí A ver, mi turno A ver, esta que tenemos algo lo intento matar yo Toma, para ello Tres de mi pez, se los de arriba ¿Creías que le pega el que está aquí en medio? Intento matar yo Ah, y tres de vida ¿Te queda algo para pegarle? Sí Entonces me recoloco para disparar para adelante Arriba queda uno Sí, diría que ya no El de arriba lo que va a matar Arriba quedaba uno Y el que está con nosotros también Y por fin ya puede hacer algo Bueno, algo He matado tres en el turno anterior, ¿eh? Hoy he perdido ya los dos minions pequeñitos Y acabo de fundirme otros tres, ¿eh? Que estaba tres de vida, ¿eh? No te slipes No, a uno le he bajado 75 de vida Vale, arriba ya no queda nadie Abajo queda este de aquí Y se ha abierto la puerta Y están entrando cuatro o cinco por detrás, ¿eh? Nos acaban de sumar gente a la pelea Otro nivel nueve Acabar mi turno ¿Quién queda por morir de estos? No queda nadie Solo queda el que está aquí en las pinchas Y los tres nuevos, ¿no? Bueno, esa ¿Qué es? Represión infernal De 3 a 30 O revés o nada Revés ¿Quién queda? ¿A quién? La druida Y los que van a entrar por ahí La pena es que me he quedado ya sin flechas de rebote Bueno Ya te comprarán más Si Si encontramos mercader que venda, sí Lo siento, Alfie No más pinchos La verdad es que es desagradable esa mierda, ¿eh? Bastante Y voy a colocar estos dos para que puedan... Puedes intentar matar a este, ¿eh? Con los dos chiquitines No, no, eso ya han pegado, ¿eh? Este es el que no ha pegado Ahora se van a estrellar todos con mi hielo ¿Cómo te llaman, negro? ¿Juegas a Roblox? Nunca jamás Mi papá juega ese juego, son juegazos, muy divertido Leo ¿Qué casa es Tanguy? Lo tuyo no es matar hoy a los bichos, ¿eh? Pero se le ha quedado tres A dos, a tres, a dos, a tres Pero los estoy fundiendo de vida, ¿eh? Ya, ya, pero no dejan, no es la parte importante ¿Qué tal va Alfie de vida? Nah, tiene suficiente Trápida de vida y le queda una transformación entera Mira cómo huye Bueno, ahora ya le queda solo la transformación Esto sigue en la subuela Sí, correr con el temor Se han tomado con calma, ¿eh? ¿Yahira sigue viva? Luego van a celebrar la pelea Sí, no se nos ha muerto ni uno El que más jodido estaba sigue vivo Creo que no se ha muerto ninguno ¿Ese tío es enemigo? Sí Vale, pues acabo de... Si, con no de frío O sea, es que si te dejas hacer los bichos de vida Te matas automáticamente Pues... Es eso, pegarle Quitarle las... Las imágenes Quitarle las imágenes residuales Para cuando llegue un bichos Ahora se ha matado a uno o todavía no? Eh... Bueno, a ver Vamos a ver ¿A qué rematas, Nicro? ¿A qué rematas, Nicro? Vamos a ver Se ha llevado un criticazo Espérate, espérate, espérate Que encima va a ser smite nivel 3 Solo para disfrutarlo Pong 100 de vida menos en un turno Voy a rematar al chiquitín A Lysela Vale, entonces me pongo a pegar ya O... Que están enfrente de la puerta Me meto aquí Que creo que puedo Y le pego al bicho que está en la puerta Que eso está con 3 de vida Le intentaré pegar con otra cosa Ahí está Luego con este Creo que puedo entrar dentro volando No, no me deja entrar volando Pues entonces voy a matar al... No, no lo has matado tú Voy a por el de la puerta Yo estoy con el de la puerta O lo has matado tú, Neo El del cono de hielo lo has matado? Sí, le he quitado 117 de vida en un turno Vale Este también lo he matado Lo he metido por el chaco Bueno, pues nada Vamos a quedarnos aquí Que quedan solo los 3 de dentro Este está cegado El de la puerta Con lo cual Tendría que ponerse la melee Porque el estado de cegado Tiene desventaja Estiradas de ataque Es diferente de hacer esta pelea Madre mía Tú lo hiciste de otra manera La tuya fue muy distinta Sí, yo entré con el combate terminado Pero dejaste peleas entre ellos No, yo cuando llegué a los alpistas Ya habían... Muerto Sí Y he acabado la guerra De esto Está mal, ¿no? Para mal, ¿no? Bueno, ganaron Ah, pues entonces fueron bien ¿Y todos? Sí Dame dos minutos Solo quedan dos con vida Voy a dejarlo así transformado por si acaso Porque nunca se sabe Solo quedan estos dos con vida, ¿no? Ya uno Se me ha quedado tres ¿Quién es para matarlo? No No Tengo para joderle un rato más Toma, más pincho Pártico Se ha curado No, porque tenía guarda contra la muerte Significa que le he matado y ha vuelto a la vida Como quien dice Eh, no, no soy de River Soy de España Están yo cuando no hay que cantar Ya, pero en Baldur no voy a cantar, cabrón Hostia Aquí había otro bicho más ¿Dónde, eh? He visto en medio de todo el mundo En la puerta Pues no lo he visto La alcaidesa Jacob, ¿te has visto el ejército que nos hemos montado? Eh, ya estoy aquí Buenas noches, equipo de suerte Buenas noches Gracias, bajo, hermoso Venga, nos vemos Buenas noches No Mira los marcos de la izquierda Te ha quedado a uno ¿Por qué? ¿Por qué Nicro está reventado? ¿Qué ha pasado? ¿Los jugadores? ¿Los jugadores contamos a? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce personajes ¡Dios! Nicro está reventado Porque Nicro pensaba Que solo queda un bicho Se ha metido dentro Se ha quedado tres de vida Y resulta había un segundo bicho escondido Debajo de Alfie Había tantas gente en la puerta Que no se sabía Cuidado que no pasar la puerta ahora mismo Cada bicho tiene un turno ¿Eh? Cada bicho tiene un turno ¿Se lo queda uno? ¿Estás viendo la barra de arriba, Taco? De todo lo que tú dejas ahí arriba Dos son enemigos Uno Claro, los dos Que tienen como la nariz ¿En qué queda? Esta Ah, es que tengo que entrar dentro Un poco abusado, ¿no? No, en realidad no Acabamos de pelearnos contra 80 bichos Ah, vale Lo que pasa es que yo soy un invocador Y resulta que Alfie es mejor invocador que yo ¿Ah? Me dio por una vez por leerme los hechizos de Alfie Ah Ah Se ha quedado uno de vida Neo Neo ¿Hay un parasito illicido en ese cuerpo? ¿Hay un parasito illicido en ese cuerpo? Bueno, pues nada Bueno, pues nada Bueno, pues nada Que descanses Que descanses Que descanses Vamos a hacer lo que le gusta, lo que suele hacer Neo ¿Recoger cadáveres? ¡Que ha habiliado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nos estamos peleando con las aropistas? No sé ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No habréis robado uno de los cadáveres de las aropistas, no? ¿No? ¿No? Diría que no Es vacío Yo creo que sí ¿Me podéis curar? Tía, eh, es que están todos en medio La puta madre Vamos a huir Por la puerta, que soy virtual Podemos huir por la puerta Por la puerta en medio A ver ¿Por dónde ellos han entrado? Si podemos huir por algún lugar El lugar más cómodo es bajar por esta escalera ¿No creéis? Porque nos hace un cambio de distancia ¿Por dónde hemos entrado? Sí ¿Creéis que llegáis? Yo de sobra Yo estoy yendo a otro sitio Porque ya estaba allí Creo que está dentro de la puerta del principal ¿No? ¿Leo? ¿Qué? ¿Llegas? Como estoy oculto No puedo correr No puedo correr No hay opción, pero seguir adelante Vale Yo estoy de la sala del lado ¿No puedes huir en esta región? Me parece que hay que hacer cambio de distancia, eh, negro Si me alejo mucho, muy fuerte, no sirve No lo sé Dice que no puedes huir en esta región Me ha quitado en serio La puta concentración, hijo de puta O sea que alguien sin darse cuenta Le ha pinchado cada vez que no debía Puede ser Puede ser que lo haya dado yo sin creer Yo espero que lo haya dado cualquiera de los Y por eso se ha cabreado Después de salvarle la vida Eso parece Ahora no puedes pasar, Leo No, no, si otro personaje tampoco puede pasar Pues nada, corran Pero no sé si las pets pueden hacer el cambio de distancia No, tienes que hacerlo tú Lo voy a dejar por aquí para que tanqueen de mientras Son bastante picones A mi si tenemos que desinvocar todas las invocaciones me da igual Si no, si, eso es el mejor de los puestos Las podemos dejar que se vengan con ellas y se queden a gusto Si, porque ahora tenemos que guardar Son 12 Tengo hambre la verdad Hoy terminamos el acto 3 Solo nos queda esto No nos hemos quedado muy lejos, ¿no? Que no queda el acto resuelta luna Poca cosa No, no, no Nos queda aún Unas cuantas cosas Yo voy a decir la verdad No lo sé Yo no lo sé Algunas cosas nos quedan aún Bueno, pues Hago con mi instancia Yo estoy fuera del combate ¿Qué? Yo no estoy en combate ¿Qué hacen estos aquí? Yo tampoco lo sé Bueno, eso los matamos, ¿no? Por donde yo he salido Si que se podía escapar, ¿eh? ¿Eh? Saxor, yo voy a seguir Yo no estoy en combate Y esa es Tirarme la invisibilidad de Lenando, Warget Ya, y con Alfie ¿Qué haces? En el peor de los casos Alphie lo podemos perder, ¿eh? Mis petes están saliendo todas del combate Si mato a dos, ¿pasa algo? A ver ¿Hay otra puerta enfrente en Saxor? Por aquí se puede salir Bueno, venga, va Hullamos ¿Hay puerta ahí? Sí Claro, ¿por aquí es por donde entramos? Apenas queda De hecho, a mí me sale que en pelea solo quedamos Neo y yo, ¿eh? Porque nosotros estamos en otra pelea Yo ya no estoy en la pelea Todas mis pets están fuera de la pelea Yo estoy huyendo A mí, mientras no me pillen Vale, he cambiado de instancia Ya está ¿Quién queda en pelea? Ya nadie Nadie Menos 45 de... Hemos tenido de... Reputación, ¿no? De reputación con esta gente Bueno, hemos tenido un descanso corto, por si acaso O sea, que todo el problema ha sido que se han... Enfadado porque le habrán mezclado un cadáver Es probable Pues guardamos Y si quieres sentamos por la puerta de enfrente A ver si son amigos o enemigos Y es que una vez me hago invisible, Saxor Yo puedo directamente quedarme aquí en medio Que mientras... Que durante todo un turno Si no me descubren Yo salgo de combate Vale, podemos ir dentro y terminar de lutear No se enfadarán, ¿no? ¿O qué? No deberían, creo Pero no sé ¿Quieres terminar de lutear ahora o quieres terminar de lutear el próximo día? Lo podemos dejar aquí si queréis Nos quedamos en la puerta Vamos al campamento y ya está El próximo día lo hacemos Vale, podemos averiguar Si son aliados o son enemigos Hacemos un F5 Para encontrar en consecuencia Pues ve a probarlo si quieres Pues venga, ve a probarlo La cosa es que ellos entiendo que van a seguir avanzando Hasta encontrar al Caterinthor Me imagino que sí Aquí que tenemos tesoro oculto No, pues salen verdes De hecho podemos hablar con ellos Pues ya está Sí, se han enfadado por el momento Me pido un regalo Me pido un regalo Es que vas a regalar Dale un regalo No tengo ni idea Que se le puede dar a esta gente Toma, un collar que le he robado Uno de los tuyos ¿Qué más quieres? Toma, no te vayas manchada No sé Es que yo tengo un inventario Tío, no tengo nada Toma, para ti Mira que collar me acabo de tocar Negro Y hace una flecha para ti, Saxon Me gusta A ver, el collar que tengo Es el del proyectil extra Ya, pero es que puedes ponértelo Usarlo y luego te lo vuelvas a quitar Sí, eso sí Un collar que restablece conjuros Eh, lo he visto Eh, si es que no quiero negociar contigo, cariño Pues si queréis Ahora que está confirmado No están cabreados Tiramos descanso Entiendo que habéis luteado todo, ¿no? Mira, Arpista Aline está tirada en el suelo ¿No lo habéis matado? No, ese se ha muerto con los pinchos Igual por eso se han cabreado No, ese se ha muerto una con los pinchos No, ese se ha muerto después Porque ese ha muerto viniendo para mí A por mí Tenemos seis gusanos ilícidos, eh Bueno, pues hacemos eso si queréis Sí, eh A ver, guardamos Si quieres Ya sí, ya lo tenemos hecho ¿Veis lo que está en rojo? Mal A la barra de vigilancia Tienes más uno a las tiras De tres a quince Ventaja por las características Una armadura El chulo El atuendo enfurecedor Mientras que no le demos nada a rojo Se enfadará Tres monedas de alma Mira, para Carlach Para Carlach Para la furia que no va a usar Vale, vamos a ver Esto patineo que sé que te gusta Una bomba Y esto también Una, uno más Tres Me acaba de caer Coño Saxor Dime ¿Necesitas Las dos armas tuyas? A ver Una me da vida Y la otra me da ¿Le estás dando uso a la de la vida? ¿Te afecta el interés con el arco? Eh En principios Si, si Porque supere daño crítico Necrótico Vale, vale Bueno No sé si has saltado Me refiero Es que si no Lo que haces es Te pones un escudo Y tienes la CEA Mientras estás con arco Por tu cuenta No sé si es proeficiente en escudos Vale, como guerrero sí Voy a repetir Es puto guerrero Es competente con absolutamente Todo lo que hay en este juego No me acuerdo Gatititos Muchas gracias por la raid Buenas noches Tengo a usted La verdad que nos pillas casi casi cerrando En este cadáver hay una armadura de 400 de oro Yo os lo digo eso ¿En qué cadáver? Este El de Brim Enviar Al campamento Puede ser A ver Aquí no puedo hacer tampoco El campamento Aquí tienes cero de oro ¿Cómo no limamos las esperezas tú y yo? Dale Cosas a valor En regaladas A lo mejor En el trueque Las armaduras estas Y a 128 Yo te pregunto Por el simple hecho Si quieres Darte el escudo Si no se lo di a Alfie Por ejemplo Es que no lo sé Si funciona Lo que? Lo de la espada O sea Quiero decir Si pego crítico O el arco No lo sé Sé que el menos uno La crítico Si que te afecta Eso si Eso si Pero la espada tampoco A ver Para ti Voy a ponerte La que roba vida No, no, no Yo no me la voy a poner Dame el escudo si quieres No se la va a poner nadie No El escudo Sé que sí que te afecta Ese sí que lo sé Tengo un escudo También en el En el campamento Ya pero es que Este es un escudo más 3 No es un escudo más 2 Pues pásamelo Me lo pongo Así que eso A ver Que te debería dar igual Porque es que no te están atacando a ti Pero bueno 22 Entiendo que habéis looteado todo Incluido los arpistas Todo Dios Y esta vez sin que os vean Al ser posible Esta vez Todo lo que estaba de color rojo No le he dado A ver Voy a irle con la tipa esta Que está enfadada contigo Va a estar enfadada contigo también A ver Hay un montón de llaves De la guarida del Zaluna Toma Más flechas He enviado todas las cosas al Al baúl Así que no le puedo regalar nada Le he regalado llaves Yo pillo un montón de llaves Le he ven diosas Le voy a regalar No puedo regalarle llaves De agua es que este cabreada Te comercio igual Tiene 800 de oro Qué pena Qué pena Que no voy a ir al campo Entonces aquí Me suena esta zona En plan Se parece a la que ya visitamos la otra vez Con las vigas y todo Aquí hay un muro para romper No queda nada No se vas arriba, ¿no? No debería insistir por aquí Porque si no nos vamos a meter en otra pelea Sí Marcharte Ya nos miraremos después Qué problema Es que no podemos ir al campamento desde aquí Me da rabia Hostias Esto está petado de cosas Aparte No sé dónde estás Es tan diferente Verlo de esta forma ¿Cómo lo viste tú? Yo me hice aliado O sea Me infiltré Me infiltré Me hice el malo Para entrar Y la vi toda Así la batalla Y tú la batalla La viste Pero no participaste No, no, no Yo cuando llegué O sea Yo a los arpistas Les convencí Que fueran a la batalla Ellos Para adelante Y cuando llegué Ya habían terminado Y ganaron Sí Pero La druida Acabó muerta La que se ha transformado Es un gato Bueno Aquí no vamos a liar Vamos a parar Sí Estoy utilizando la cocina Sí Porque nos estamos liando Se estoy viendo Y yo me estoy liando igual Claro Es que Si se lia la gente Otro se lia Porque los demás Se están liando Y al final Acabamos en un bucle Pues todo es muy lioso Venga A la puta calle Que podamos volver al campamento Peguemos un descanso Hay que irse lejos Hay que irse a la puerta Por el puente Aquí ya nos dejan Antes de transportarnos Miralo Como Te he visto ahí con el cuadro Obviamente No voy a dejar aquí Una pieza de arte Para que se desperdicie En las manos De estos incultos He de que va payaso Muy rabia Tú Dame todo lo que tengas encima ¿Ya? Madre mía Qué pronto Los alimentos Los voy a enviar ya al campamento Que eso es peso Que me quito Como vamos de Hostia Tengo 6200 de oro Que eso es 6300 No vea Pensaba que era pobre No sé qué es quemar Pero Creo que sí ¿No? Si no alfi No Este tiene 7000 Pobre Paquete Bueno equipo Todos están cerrando No pasa nada Es lo que hay Llevamos 7 horas y pico Ha sido una muy buena sesión Hemos avanzado un montón Hemos hecho un montón de cosas La verdad que Me he quedado muy contento A nivel de historia Nos toca Infrair las torres Salza Luna Lo hemos hecho Las torres Salza Luna Están bajo sedio Suena de acabar con Caceli Thor Y la secta de la absoluta Hemos llegado a las torres Salza Luna Donde Canción Nocturna Ha puesto en marcha Un asedio Y creo que ya está Creo que más misiones Hemos quemado Varias misiones secundarias Algunas le hemos liado un poco Pero bueno En general Las hemos ido haciendo Y sobre todo Lo que hemos hecho Ha sido perder a los compañeros A tomar por culo Mi waifu Y a tomar por culo El vampiro Y las dos por cagadas mías La waifu Por no querer llevármela A que se convierta En oscura Y el otro Porque Nos han pedido Que matemos a un tío Y si queremos Matemos a una rata primero Esas cosas que pasan Quedamos que ahí Tampoco hemos podido hacer Gran cosa Pero se nos ha cabreo Y luego podíamos saber Como negociar con él De otra manera Y no había suerte Había suerte Se ha puesto tonto Como si me importara También se nos salía un poco Y hemos matado Sin creer al pulpo Hoy hemos estado un poco Violentos La verdad Pero bueno Hemos subido de nivel Que es lo importante Equipo Domingo que viene más